Psss, Pipistrela El botón de la esquina de casa Cuando salgo a Barnabita Me se acerca el canalla y me dice Psss, Pipistrela, psss, Pipistrela Tengo un oso al marcado que me mira Es un taro en brujo de criollo Yo le pongo los ojos para arriba Y en temiente la fan un repollo Me llaman Lapistrela Que yo me dejo a llamar Es mejor pasar por tira Si eres linda de verdad Soy una piba con clase Machen, que linda mujer La puta que tengo que agarrar La tengo de hacer valer Ya estoy seca de tanto mocamo Cocineros, bolcones y guardias Yo me paso la vida esperando Y no viene el otario Yo quisiera tener mucha menta Para comprarme sombreros zapatos Añatarme algún pozo del centro A largar esta banda de patos Me llaman Lapistrela Y yo me dejo a llamar Es mejor pasar por tira Si eres linda de verdad Soy una piba con clase Machen, que linda mujer La puta que dio mi amado La tengo de hacer valer Bravo 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 Bravo